Advertencia. El siguiente material audiovisual, posee lenguaje ofensivo e inadecuado para algunas personas que posiblemente pueden llegar a sentirse afectados con alguno de los tópicos que se llegarán a tocar en este vídeo. No está de más aclarar que con este último, lo que busco no es causar polémica o tener discusiones estúpidas con algunos usuarios que posiblemente no les vaya a agradar algún tópico del vídeo, o algo relacionado al mismo. Así como también, no tengo pensado atacar bajo ningún aspecto a un grupo de usuarios en particular, por lo que si alguno por ahí decide, no sé, tomar mis palabras de mala manera, pues lo lamento, yo no me puedo hacer cargo de lo que ustedes pueden haber llegado a malinterpretar, mas sin embargo, si puedo hacerme cargo de algo que pude llegar a haber dicho en el vídeo. Se recomienda la discreción del espectador. Hola a todos, aquí Ran Casla. Ha pasado un buen tiempo desde que subí mi último vídeo. ¿Cómo han estado? Espero que bien, porque en el día de hoy, nos la vamos a arreglar en la pera con una nueva producción recién salida del horno. Para esta ocasión he pensado realizar algo completamente diferente a lo que vengo realizando en estos últimos meses. Como ustedes sabrán, a mitad desde el 2020, y más que nada en YouTube, se ha puesto de moda un meme que hasta hace algunos años, solo servía para mostrar de manera superficial, los niveles más profundos del internet y sus respectivos contenidos y sitios web. Y todo mediante un iceberg, cuya estructura se presta como analogía debido a sus distintas capas que varían en profundidad. Ahora se usa más que nada para clasificar sucesos superficiales de sucesos profundos, para ilustrar a la gente sobre una comunidad o cualquier cosa que ande circulando en internet. Y es por esto que aprovecharemos su potente uso ilustrativo, para poder mostrarles largo y tendido, todo lo relacionado con las conspiraciones y cosas raras del loquendo. Sí, lo sé, soy bastante consciente de que hubieron usuarios como Nanacho, MrShady24 y Ray BromberTV, que fueron los primeros en hacer un video con respecto a este tópico. Por lo que no está de más aclarar que este iceberg, es una versión hecha a modo de colaboración, realizada por diferentes loquenderos con años de experiencia dentro de YouTube, que me han ayudado en la creación, la recopilación de datos e información en cuanto al tema de este video, y en la concreción del mismo. En este iceberg, nos enfocaremos en explicar diversas teorías, categorías, contenido, datos interesantes, inusuales, controversiales y morbosos, creencias, conflictos, y un sinfín de temas y tópicos que involucran a las voces sintéticas del loquendo, la historia del loquendo en YouTube, y a los diversos usuarios que utilizan o han utilizado al loquendo como herramienta para la creación de contenido, tanto en YouTube como en sitios similares a este. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con el video. Nivel 1 Las polémicas de Super Wario Man Joder, pero que buena forma de iniciar este iceberg, hablando de un tema que es bastante tocado por muchos en YouTube. Y es que si, hablar de Super Wario Man en esta página no es nada nuevo, y mucho menos si es para recalcar por milésima vez las centenares de polémicas en las que este loquendero estuvo involucrado. Polémicas las cuales, han hecho que ganara mala fama debido a sus argumentos, y ciertos comportamientos, que tranquilamente pudo haber evitado. Seguramente todo el mundo recordará su mala fama debido a su faceta de loquendero prepotente y nostalgia pub, allá en el lejano 2010, en donde literalmente llegó a criticar a varios usuarios por no compartir y coincidir con sus gustos y opiniones. Véase lo que ocurrió con N1000SH, y The Rise of Discord. Quizás algunos tendrán una mala imagen de él, por realizar una crítica en conjunto con otros tres loquenderos mediocres a Power Ranger Mexican, un loquendero troll que vivía jodiendo a estos cuatro usuarios realizando comentarios ofensivos, discriminatorios y racistas en varios videos. Luego de participar en dicha crítica, a Wario le cerraron su canal por infringir ciertas normas y lineamientos relacionadas con los derechos de copyright, pero al poco tiempo volvería con otra cuenta, y se disculparía por haberse comportado del modo en como lo hizo en sus primeros años como usuario. Pero sabiendo el modus operandi de Wario, en esta nueva cuenta no estaría exento de verse involucrado en polémicas, como por ejemplo, la mala fama que ha adquirido por haber criticado a Sonic y a su fandom en reiteradas ocasiones, o por realizar un video hablando sobre los peores juegos del Erizo Azul, o por criticar de manera negativa al que por ahora es el juego más reciente de Sonic, el Sonic XS. Con estos videos, hubieron muchos usuarios que acusaron a Wario de ser un hater de Sonic, aun a sabiendas de que este último, en más de una ocasión, aclaró que es fanático del Erizo Azul en varios de sus videos. Wario seguiría activo en su canal subiendo videos de todo tipo, pero también se involucraría en polémicas por discutir en reiteradas ocasiones, con diferentes usuarios tanto de YouTube como en Twitter. Y como no, como me iba a olvidar de la épica mentada de madre que él y Kenny Legright, le han proporcionado a Peluchin Entertainment en Hangouts. Pero, todo lo que Wario ha realizado a lo largo de los años, tarde o temprano le iba a pasar factura. Luego de haber realizado varios videos dedicados a la animación y el doblaje, Wario le hizo una crítica bastante completa a un estudio de doblaje peruano de reputación un tanto cuestionable. Pero luego de intentar resubir su video en más de una ocasión, y del mismo modo que le ocurrió al anticristo con su video sobre Televisa, YouTube terminó cerrándole casi todos sus canales, dejando intacta su única cuenta restante, que es Super Wario Gamer. Hay ciertos rumores que dicen que el responsable de que le cerraran sus canales fue el mismo estudio de doblaje que Wario había criticado anteriormente, pero eso ya es marihuana de otro costal. Igual, conociendo lo persistente que es Wario como usuario, es casi seguro de que volverá a YouTube con una nueva cuenta, y si no es así, entonces será recordado más por la mala imagen que hemos adquirido de él, que por lo que subía en su canal. Odiar a Wario luego de todo en lo que este último se anduvo metiendo con el pasar de los años, eso ya corre a cuenta de cada quien. Creepypastas. El término creepypasta es un acrónimo de las palabras creepy, aterrador en inglés, y copypasta. El nombre proviene de la jerga de internet, copypaste, refiriéndose al texto que ha sido copiado y pegado por los usuarios en los foros de discusión en múltiples ocasiones. Los creepypastas son relatos de terror que son recogidos de foros y blogs de internet. Si bien, el término creepypasta fue acuñado en 4chan alrededor del 2006, este mismo ha llegado a expandirse en diversas páginas, foros y redes, en donde adquirieron cierta popularidad entre los usuarios anglo e hispanohablantes. El loquendo se vio fuertemente marcado tras la llegada de estos relatos terroríficos a YouTube. Gracias a muchos usuarios que contaban con un programa de edición y el loquendo TTS director en sus manos, estos mismos se apropiaron de estas historias para que sean narradas con la voz de Jorge, para así de esa forma asustar o inquietar al usuario que se tope con estas últimas, transformadas ahora en videos con una musiquita terrorífica de fondo. Entre el 2010 hasta el 2015, estos relatos se han vuelto muy populares entre niños y adolescentes, pero obtendría un pequeño descenso de calidad en el 2016, debido a la sobresaturación de creepypastas estúpidas, con tramas simplonas y repetitivas. La gran mayoría de las creepypastas que nos podremos llegar a encontrar actualmente por este lugar, son inventadas, y a veces recaen en lo ridículo y lo predecible a nivel argumental, haciendo que estas mismas no le causen miedo al espectador, sino causa que al oírlas no podrá evitar reírse a carcajadas de lo malas que son. Ojo, con esto no digo que todas las creepypastas sean así actualmente. No niego que hayan buenas creepypastas, pero son muy pocas si las comparamos con la enorme oleada de malas creepypastas, o las creepypastas tipo shitpost que andan circulando últimamente por este sitio. Fingas es el primer usuario en subir un video loquendo. Así es, este dato es 100% verídico. El primer video loquendo del que se tiene conocimiento aquí en YouTube, fue subido por este usuario de procedencia española, el 22 de mayo del 2006. Irónicamente, su video titulado Steel Dorito, sería su única producción el cual involucraría al loquendo en su canal. Ya pasados 14 años desde su subida en YouTube, el usuario Fingas increíblemente sigue activo en su cuenta dedicándose a subir videos variados, que van desde videos caseros de él mismo montando en bicicleta, hasta directos en donde este último realiza gameplays. De hecho, es la misma subida de este mítico video paródico, que cada 22 de mayo, se conmemora un nuevo aniversario dedicado al loquendo, y al usuario responsable de que haya comenzado con este fenómeno tan particular. La disolución y el posterior regreso de Unión Loquendo. Este dato hace referencia a una polémica que se originó en el grupo de Facebook oficial de la Unión Loquendo, allá a inicios del 2018. Esta unión, es un grupo compuesto e integrado por loquenderos conocidos de la comunidad del GTA San Andreas, con sede en Facebook, en donde por lo general, se dedican a subir memes y videos random, teniendo al GTA San Andreas como tema principal. Y claro, como este grupo está compuesto por loquenderos de la comunidad del GTA San Andreas, en alguna ocasión este mismo se dedica a compartir las parodias de los canales de sus integrantes. ¿Cómo fue que se inició dicha polémica? A principios del 2018, las cosas dentro de ese grupo se estaban poniendo tensas, debido a un evento en particular organizado por varios integrantes del mismo. Algunos de los usuarios que recién habían ingresado a este último, no tomaron el evento con la seriedad requerida para su realización, y según las publicaciones de varios de los miembros del grupo, explicaban que los recién ingresados, tomaron la Unión Loquendo como si fuese un grupo de Facebook cualquiera. El motivo por el cual se generó dicha polémica, fue porque varios integrantes del grupo decidieron agregar personas que ni siquiera algunos de los miembros de este último conocían, y todo esto, sin el aviso de los participantes más antiguos de la comunidad. Algunos de estos nuevos usuarios ni bien habían ingresado a la Unión Loquendo, a los pocos minutos convirtieron dicho grupo en el típico foro de discusión de internet, en donde abundan los comentarios llenos de puteadas e insultos, comentarios los cuales según tengo entendido, estaban dirigidos para varios de los miembros de la Unión. Gracias a dicha polémica, varios loquenderos como Detensión, en Jorgen, Rolando Antonio y Trollencio 911 se salieron del evento y del grupo, y no solo eso, sino que hubieron algunos que se las agarraron con Carlem J.P., afirmando que este mismo fue el que comenzó con las polémicas dentro de la Unión Loquendo. Ah, y al final terminaron cancelando el evento luego de todo lo que pasó, para que después dicha unión terminase disolviéndose por un tiempo. No fue sino que a mediados de ese mismo año, que el grupo subiría un trailer anunciando su regreso y la reanudación de actividades dentro de su página de Facebook, página la cual hasta el día de hoy, sigue estando activa, y sus integrantes parecen llevarse bastante bien luego de todo lo ocurrido. Mithest es ingeniero industrial. Ok, esto quizás puede llegar a sonar como si lo estuviese diciendo en broma, pero no, este dato lo puse en este nivel del iceberg debido a una razón más que justificada. Verán, resulta que esta info fue extraída de un video que publicó un usuario llamado, Charlie Knows, a mitades del 2020. Para aquellos que no sepan quién es Charlie, solo me limitaré a decirles que él es un ex loquendero, que estuvo activo desde el 2008, y que además decía ser el hijo de Mithest. Su nombre de usuario era Knows, y al igual que su supuesto padre, se dedicaba a realizar criticas utilizando el mismo estilo que empleaba este último antes mencionado. En fin, en dicho video, Knows explicaba quién era Mithest, cómo lo conoció, y relataba cómo fue la trayectoria del usuario en YouTube desde finales del 2007 hasta mitades del 2008, año en donde el propio Mithest cerró su cuenta de manera inesperada. Charlie en dicha producción, a su vez, daba detalles acerca del paradero de Mithest, revelando en dónde es que vive actualmente, de qué trabaja, pero como él es un tipo inteligente, y para no tener problemas con la persona que estuvo detrás de esa carita amarilla sonriente, decidió no revelar su identidad, pero se llegó a mostrar capturas en donde desenfocaba su nombre real, y la foto de perfil de su cuenta de Instagram. En ese video, Charlie reveló que Mithest actualmente vive en el estado de Chicago, Estados Unidos, y que trabaja como ingeniero industrial. Muy pocos pudieron saber parte del paradero de Mithest gracias a ese video, el cual lamentablemente no duró mucho tiempo subido de manera pública. Si les estoy contando esto, es porque fui una de las pocas personas que tuvo la oportunidad de ver dicho video cuando todavía estaba disponible al público. Técnicamente el video todavía existe, pero fue el propio Charlie quien decidió poner su producción en privado, supongo que para evitar que nadie más pudiera hacerle preguntas con respecto a dicho tema. Parodias modernas del GTA San Andreas Una parodia vendría a ser, por definición, una imitación de características burlescas que utiliza recursos como la ironía y el humor, presentándose en diversos contextos artísticos, y campos del entretenimiento audiovisual. En este caso, las parodias del GTA San Andreas vendrían a ser historias cargadas de humor absurdo y comedia de situación, en donde el protagonista de turno, que en este caso vendría a ser CJ, el tío gilipollas, y solo en casos extremos, Big Smoke y CJ Jr., se dedican a realizar todo tipo de aventuras y desmadres en la ciudad de San Andreas. Una de las particularidades que destacan a estas parodias a comparación de las parodias clásicas, que más adelante hablaré de estas, es la utilización de diversos mods, mapas y skins, para hacer que la brama, las situaciones y escenas que se generan en la misma, tenga más impacto y se vean más realistas, entre comillas. Mods del GTA San Andreas. A la par con las parodias, en estos últimos años se ha estado popularizando un nuevo método para atraer audiencia, gracias a este juego anteriormente mencionado. Este método se basa básicamente en enseñar, probar y criticar mods y skins de este último. Aquí los loquenderos juegan un papel fundamental, ya que son ellos mismos los que en sus videos, determinan según su opinión y sus gustos, que mods valen la pena descargar, o cuáles son aquellos con el que el usuario se puede divertir o por lo menos, le ofrezca una experiencia divertida, además también de proporcionarle información adicional para configurar dichas modificaciones en tu PC. Trollencio 911 es el primer loquendero en llegar a un millón de suscriptores. Para esta ocasión, no pienso extenderme demasiado como con lo que hice con los otros datos anteriormente mencionados, ya que, al igual que con la data que les mencioné acerca de Fingaz, esta última puede ser considerada como un tema bastante conocido y que básicamente nadie puede cuestionar. Trollencio llegaría a esa cifra entre mediados y finales de septiembre del 2018, llegándose a disputar ese logro con Ridiculeando, usuario que en meses anteriores lo superaba por muy poco. Y del mismo modo que ocurrió con View de Pa y T-Series en el 2019, estos dos loquenderos en un punto, llegaron a estar peleados y parejos en cuanto a cantidad de seguidores se refiere. Pero de manera indiscutida, fue Trollencio el que resultaría vendedor de la contienda, llevándose el título de ser el primer loquendero en llegar a un millón de suscriptores, dejando a su contrincante como el segundo en llegar a dicha cifra, recién en septiembre del año siguiente. Tutoriales. Un tutorial es un sistema instructivo de corta duración basado en el autoaprendizaje, pudiendo ser parte de un proceso de aprendizaje mayor. Los que realizan tutoriales en Internet, lo hacen con el objetivo de enseñar los fundamentos principales para poder utilizar algún tipo de producto o sistema, aquellos individuos que presenten dudas respecto a dicho producto o sistema en particular. Este tipo de contenido abunda bastante en Internet, y mucho más por estos lares. Es precisamente en YouTube, en donde nos encontraremos un montón de videotutoriales siendo narrados por una voz sintética, explicándonos un sinfín de pasos y procedimientos que van desde, cómo descargar el texta low craqueado con todas las voces loquendo en español, a cómo lograr hacer un efecto específico en el Sony Vegas. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Es una frase dicha por varios loquenderos que hacen un videotutorial, y debido a que ellos ya tienen el archivo barra documento que el usuario quiere descargar, ellos no tienen la necesidad de volver a bajarlo, y sueltan dicha frase anteriormente mencionada. Esta misma, es una frase proveniente de los primeros tutoriales con loquendo. No hay un loquendero en particular que la haya popularizado, ya que la misma la pueden encontrar en muchos videos del 2008 en adelante. La gente al darse cuenta de que muchos usuarios decían la frase de manera frecuente, fue ese uso tan seguido de la misma la que la llevó a convertirse en un meme. Parodias de Gmod y Counter-Strike Similares a las parodias del GTA San Andreas, éstas también cuentan historias de un personaje en concreto, ya sea del mismo autor, u otro creado o tomado de las referencias dadas. Esto último se presenta más que nada en las parodias de Gmod. La diferencia que hay entre éstas, es que las parodias Gmod son más aleatorias y diversas, dada la cantidad de modelos y mapas que se puede encontrar en la workshop de Steam, además de que las posibilidades de animación en este programa son infinitas, ver personas flotando o haciendo cosas extrañas en el video, es una cosa muy frecuente en éstas mismas. Al contrario de las parodias del Counter-Strike, todas éstas se graban en el juego base, aunque hay veces en las que el creador original utiliza recursos externos como el propio Gmod, para hacer más divertido el video. Lo común en éstas parodias, es ver a los protagonistas, ya sea del bando terrorista o antiterrorista, enfrentándose en un mapa determinado, el cual la mayoría de veces termina siendo el conocido 2TUNU y 2, o en su defecto, el CS Assault, para que así el video obtenga ciertos resultados humorísticos que sean atractivos e hilarantes para el espectador. Historias con memes, compilaciones de monos y shitpost. Esto hace referencia a diversos tipos de contenidos que se han vuelto populares desde el 2010 en adelante. Las historias con memes son los típicos race comics de cuanto cabrón, pero doblados con las voces loquendo. Los autores de estos videos, se ven a la tarea de no solo agregarle voces a los personajes de las viñetas, sino que también tienen que encargarse de meterle efectos de sonidos adicionales, y música de fondo, para que quede acorde al ambiente de cada viñeta o historia. Las compilaciones de momos y shitpost, ya son una historia completamente distinta. En estas compilaciones las voces loquendo suelen aparecer, pero a veces son utilizadas para narrar el contexto del momo. Y en el caso del shitpost, las voces de Juan, Carmen, Jorge, y Carlos suelen ser utilizadas de manera distorsionada, ralentizada, o con reverb, para que el video obtenga y cause cierto impacto en el espectador. Nivel 2 Gacha Life Similares a los creadores de walfas que podremos encontrarnos por ahí en internet, Gacha Life es el nombre que recibe este juego de rol para dispositivos móviles, el cual les permite a los usuarios crear y personalizar personajes de estilo anime, modificando su apariencia y eligiendo una variedad de apuendos que este mismo puede usar. Una de las particularidades que tiene Gacha Life como juego en sí, es que los usuarios pueden crear parodias y escenas en el modo estudio. Como el juego está centrado para que sea jugado por un público infantil, el mismo rápidamente ha obtenido cierta relevancia y popularidad. Tanta fue la popularidad de Gacha Life en el 2019, que en YouTube, algunos usuarios empezaron a subir sus producciones creadas en el juego en sus respectivos canales. Estas últimas se centran en la realización de parodias, montajes, series y películas con tramas inventadas por sus usuarios, en donde usa como protagonistas a los avatares y personajes que fueron creados en el juego por estos mismos. Estas producciones casi siempre tienden a tocar ciertos temas referidos al amor o la tristeza, y por lo general, están cargadas de situaciones hilarantes, chistes de humor verde y cierto contenido de índole sexual o de doble sentido. Así es señores, las producciones Gacha en cuanto a contenido, no son más que simples refritos de las aventuras loquenerasco o alfas, ya que incluso recientemente, los autores de estos videos utilizan el loquendo como recurso para darle voz a estos monitos chinos personalizables. Los primeros loquenderos partners. Creo que no hace falta explicar cómo funciona el sistema de partners de YouTube, porque últimamente todo el mundo con una cuenta en esta página, pueden ser aceptados en este programa sin ningún problema, pero en el viejo YouTube, los métodos para volverse socio de esta plataforma, eran completamente distintos a los que hoy conocemos. Tengamos en cuenta que el partnership en YouTube, se inauguraría recién en el 2006 para los usuarios angloparlantes. Por lo que si nos preguntamos, ¿Quiénes fueron los primeros loquenderos partners? Aquí es donde estaríamos tocando un tema controversial, ya que, dependiendo de qué es lo que nosotros entendemos por canal loquendero que sea partner, la respuesta puede que desilusione a unos cuantos, ya que no se le hará ninguna mención a ningún loquendero conocido. Los primeros canales loquenderos partners no aparecerían si no hasta el 2009. Pazón for Profesón, es uno de los primeros canales que utiliza loquendo en ser monetizado. Este es un canal dedicado a los ejercicios y al físico-culturismo, en el que, a falta de entrenadores, los administradores de este último utilizan animaciones 3D, y voces sintéticas para explicar paso por paso, cómo realizar algunos ejercicios de manera correcta. El otro canal, vendría a ser Ediloquendo 1994. Este canal se dedicaba a las reseñas de consolas de videojuegos, pero pasaría una situación un tanto curiosa con este usuario, ya que si bien contaba con banner y funcionalidades pertenecientes a las de un partner, este mismo no se daría cuenta que los de YouTube, lo habían aceptado dentro de este programa de socios. Parodias clásicas del GTA San Andreas. Tomando como base lo anteriormente dicho en el nivel anterior, sobre las parodias loquendo actuales del San Andreas, realmente no hay mucho que se pueda decir con respecto a las mismas, puesto que ambos estilos comparten ciertas características que las vuelven similares entre sí, pero a la vez, diferentes en cuanto a trama y edición. Estas parodias, al igual que su versión contemporánea, se caracterizaban por estar cargadas de chistes obscenos y de humor absurdo. A menudo solían aparecer en estas alguna que otra broma de doble sentido, o de carácter sexual, pero que sin embargo, quedaban bien acorde al tipo de humor que reflejaban los jóvenes del momento. La diferencia que estas últimas tienen con las parodias modernas, es que cuentan con muy poca elaboración de edición de escenas y situaciones a nivel argumental y de trama. Eso se debía más que nada a las limitaciones de capacidad que poseían las computadoras de la época, las cuales obligaban a muchos usuarios, grabar mediante un capturador de pantalla, lo que estos mismos han estado jugando en su PC. Realmente no se necesitaba de mods complejos para realizar una parodia clásica del GTA, ya que no más bastaba tener instalado junto con el juego, el Dion, el mod de cámara libre, y algunos skins adicionales para autos y peatones, y con esto podías realizar producciones hilarantes en donde los protagonistas de turno, se dedicaban a realizar todo tipo de gilipolleces en la ciudad de San Andreas. De hecho, fue tanta la popularidad que generaron estas parodias entre los usuarios, la que causó que hasta el día de hoy, se siguiesen realizando parodias sobre CJ y compañía, independientemente del estilo que tengan algunos usuarios actualmente. Pero, eso ya es tema para otro día. Esta es una teoría bastante conocida que ha estado circulando en YouTube desde hace tiempo. Esta misma tomó forma debido a que el propio Slash, en una de sus pestañas de su canal principal, puso el canal de Chano en su lista de recomendaciones. Solo bastó con esa pequeña movida para que muchos inventasen una especie de vínculo, y realizaran todo tipo de preguntas y comentarios respecto al tema, para supuestamente obtener alguna respuesta por parte de Slash. Y por supuesto, muchos usuarios para sostener dicha teoría, se basan también en las fechas de subida de algunos videos de estos dos usuarios. Dicho mejor de otra forma, sucede que el último video de Chano, justo coincide en fecha con el primer video subido por Slash. Eso, y porque también ambos usuarios son oriundos de México. Y ya con eso sostienen una teoría que no tiene ni pies ni cabeza, ya que, de más está decir que esta misma es absolutamente falsa. De hecho, esta última está tan llena de incoherencias, que hacen que la misma se desmorone por sí sola, debido a unos cuantos factores que más de uno ha dejado pasar por alto, pero que sin embargo sirven para desmentirla fácilmente. Primero. Los videos subidos por estos dos usuarios, no llegan a coincidir en cuanto a proximidad con las fechas estipuladas en la teoría. Siendo que los videos las últimas consecuencias, y el aldeano más tonto de Resident Evil 4, fueron subidos en sus respectivos canales a tan solo semanas de diferencia. Segundo. Resulta completamente ilógico el suponer que ambos sean la misma persona, sabiendo que estos usuarios se dedican a realizar cosas completamente diferentes, tanto en YouTube como en la vida real. Es más, dudo mucho que Chango dejara de lado sus hobbies y producciones artísticas, para concentrarse en estudiar una carrera completamente ajena a lo que éste se especializaba en un principio. Si no me creen, les dejo un fragmento del especial de preguntas y respuestas más reciente del Killer Slash, el cual explica y argumenta lo siguiente. Esta pregunta me la llevan haciendo mucho, incluso antes, de lanzar la convocatoria para este video. Y todo porque la vieron en una imagen, del supuesto iceberg de YouTube. En él, podemos encontrar diversos temas, en los que no voy a adentrarme. Y entre ellos, se encuentra esta afirmación. En lo personal, lejos de molestarme, me parece curioso que se hayan inventado un vínculo entre Chano y yo. Es cierto que lo tengo en canales recomendados, pero esto no significa que seamos la misma persona. Simplemente me gustaban sus videos, formaron parte de mi adolescencia, y de cierta manera, fue uno de los canales que me inspiraron a hacer contenido. Debo confesarles, que hubo un tiempo en el que traté de contactarlo, para que me hiciera un dibujo de mi avatar, ya que siempre me gustó su estilo. Pero al final no obtuve respuesta. En fin, lo que quiero resumir con este punto es que en Internet, hay mucha gente con mucho tiempo libre en sus manos, y que se inventan cualquier cosa con tal de tener algo de qué hablar. Igualmente, convengamos que este tipo de teorías ya son un cliché en YouTube, nótese que hasta hay teorías estúpidas que relacionan al anticristo con ridiculeando. Tops. Hacen referencia a un listado que establece una relación entre el conjunto de elementos reunidos en la misma. Estos mismos se dedican a postular diversos elementos que comparten alguna característica en común, y que los hace pertenecer a esa lista, en tanto, cada elemento poseerá una característica propia y especial que lo hará estar por arriba o por debajo de los otros elementos. Los tops más vistos en YouTube, o al menos, los que comúnmente son abarcados por los loquenderos, vendrían a ser los tops de los peores usuarios de YouTube, los peores juegos de X consola de videojuegos, las peores caricaturas clásicas y modernas, los mejores loquenderos de cada país, y un largo etc. Pokegirl 66 es el Dr. Chibi House. Este dato se resume en un episodio bastante particular, en donde Pokegirl 66 subió a un archivo de Sony Vegas, pero se olvidó de quitar los archivos no utilizados, que decían Dr. Chibi House. Así fue como Antano Tomodachi, conocida actualmente como Edith Rebolledo, procedió a desmentir al usuario, argumentando que la lolita en minifalda era, en efecto, el Dr. Casitas. Pero este último para llevarle la contraria a su detractora, decidió responderle a todas sus acusaciones por medio de un video, en donde este mismo empezaba a hablar negativamente sobre Edith, para luego empezar a tirar excusas, dando un montón de explicaciones y mentiras que no venían al caso, en un intento fallido para tratar de justificarse. Por ejemplo, uno de los argumentos que Pokegirl se explicaba en ese video, era que ella, supuestamente, era admiradora del Dr. Chibi House, que tenía miedo de ser descubierta por sus padres, al poner tantas monitas chinas en sus videos, aunque por otro lado, su mamá podría buscar Dr. Chibi House en un buscador, y se toparía con algo similar. Así después se supo, gracias a este video, que Pokegirls es en realidad un hombre de treinta y pico de años, que sube videos de monas chinas en semipelotas así por puro morbo, para ganar visitas y likes de prepubertos con el nivel de testosterona elevado por las nubes. El 29 de diciembre del 2014, Pokegirls subiría un video en el que confesaba toda la verdad, entre comillas. Pero como hizo un chiste medio pendejo, la gran mayoría creyó que se trataba de una broma del día de los inocentes, y hasta el día de hoy, hay muchos usuarios que siguen creyendo, que el que está detrás de esta cuenta es mujer, pero también eso causó que el otro sector de su audiencia, se aferrara firmemente al argumento de que Pokegirls, siempre fue el Dr. Chibi House. Animaciones. Este tipo de contenido abunda bastante en internet, y más aún en páginas como Newgrounds y Youtube, que son los sitios más concurridos para que diferentes animadores puedan difundir sus trabajos, y que sea visto por un gran número de usuarios alrededor del mundo. El mismo con el pasar del tiempo, pasó a ser un contenido con cierta relevancia en estos sitios, debido al enorme alcance que este tiene para con diferentes tipos de audiencia. Y por mucho tiempo, este último ha sido considerado como un excelente reemplazo a los dibujos animados y caricaturas que se transmiten por televisión. Cabe aclarar que en internet te podrás encontrar con diferentes tipos de animación, pero para este punto, prefiero concentrarme en hablar de las animaciones 2D, hechas en varios programas y aplicaciones de dibujo digital. Si bien es muy común que para este tipo de producciones, se utilicen grabaciones de voz para darle vida a las creaciones hechas por sus respectivos autores, la realidad es, que casi no hay loquenderos que se especializan mucho por realizar animaciones propias en Flash, Fipaclip, Anime Studio, o cualquier otro programa que te permita realizar este tipo de contenido, y que le den voz a sus personajes mediante la utilización del loquendo como herramienta. Lo que muchos loquenderos realizan aquí en YouTube, en cuanto a animación se refiere, es apropiarse de producciones ajenas y adaptar esta misma al español realizando doblajes con las voces loquendo. De los pocos loquenderos que hayan realizado animaciones propias, se destacan Cheruman y sus animaciones hechas en Flash, en donde en varios videos utilizaba las voces loquendo para narrar unas pequeñas pero hilarantes historias. Como animador, también podremos destacar a Chano, mejor conocido como KRZ Creations, usuario consabido por sus sencillas animaciones con ciertas influencias hacia las historietas de humor, las caricaturas y las historias con memes de cuanto cabrón. Y recientemente, Ubul, aquel loquendero conocido por su serie de Analytikendos y sus videos centrados en los videojuegos, también se dedica a realizar animaciones. Este último posee un canal secundario llamado Mundo Comic, en donde se enfocaba a subir animaciones hechas en Flash, pero lamentablemente, el último video que subiría Ubul dentro de este mismo sería a finales del 2015, año en donde tanto ahí como en su canal principal, desaparecería de YouTube sin dejar rastro. Hasta que a mediados de noviembre del año pasado, regresaría a su canal principal subiendo un video en donde se dedicaría a reseñar un hack rom del Super Mario 64, portando un estilo de edición característico al de sus viejos Analytikendos, y mezclándolo con animación para las cinemáticas de introducción y cierre del video en cuestión. La verdad de mi verdad. Este es el nombre que recibe un video hecho por Fallito93 y Rosen17 Sydney, en donde se concentran en despejar ciertas dudas respecto a sus identidades, y a desmentir algunas polémicas en las que estos dos usuarios se han estado involucrando en el 2011. De hecho, todos estos conflictos empiezan cuando Rosen17 Sydney, empezó a darse publicidad a sí misma con la cuenta de Fallito93. Esto hizo que ella saltase la fama casi de manera repentina. Después de hacerse bastante conocida en ambos canales, decidió sacar un video llamado, Mi Verdad, en donde supuestamente demostraría su capacidad de troleo a gran escala, supuestamente diciendo que Fallito93 y Rosen17 Sydney, eran la misma persona. Y no solo eso, sino que en ese video afirmaría ser mujer. Fallito consiguió que su novia de ese entonces, Amanda, le ayudara con su experimento, doblando la voz de Sydney, y diciendo bastantes estupideces. El impacto fue tanto en aquel entonces, que logró que varios usuarios realizasen docenas de videos en apoyo y en contra de su experimento. Y en paralelo, consiguió que muchos desgenerados empezasen a acosar a Sydney en su canal de YouTube, realizando comentarios pasados de tono, así como también logró que empezasen a mandarle mensajes en conversaciones del Messenger. Viendo el éxito que logró Sydney con su video, decide sacar una nueva producción más pendeja que la anterior, llamado, la verdad de mi verdad. En dicho video, como dije anteriormente, estos dos usuarios se concentraban en despejar ciertas dudas respecto a sus identidades, haciéndole creer a la gente que todo lo que había pasado en ese entonces, formó parte de un experimento ideado por la propia Sydney, y teniendo a Fallito como cómplice y testigo del mismo. Se enfocarían en desmentir de una vez por todas, que ellos dos son personas completamente diferentes, es decir, que Sydney es Sydney, y Fallito es Fallito, respectivamente. También revelarían que la propia Sydney, le pidió a Fallito que se hiciera pasar por ella misma en las conversaciones de Messenger, para así darle casa a los degenerados, que la anduvieron acosando en los chats y conversaciones. Y por si no fuera poco, Sydney en ese video se burlaría de aquellos que se creyeron todos los falsos rumores que se decían sobre estos dos usuarios, ridiculizándolos y haciéndolos quedar como unos tontos que se creen cualquier mamada que ven en internet. Aventuras loquenderas. El elemento visual por excelencia en videos loquendo de casi todo tipo, fueron y siguen siendo los renders de personajes. Y un tipo de video que va de la mano con esto son las aventuras. Es decir, narraciones que involucran a cualquier personaje del canal, incluyendo al loquendero y a sus amigos. Por lo general transcurren en los escenarios conocidos como loquendo city, y con asistentes entre los protagonistas. Son videos caracterizados por un humor verde de animes y renders también de este tipo de series. Entre lo recurrente, los usuarios realizan una llegada a loquendo city, varios rellenos y un modo historia, o una historia individual de uno a tres videos, que puede tratarse de lo que sea. Por ejemplo hay videos donde los personajes juegan yuguyo. Podría decirse que es del contenido popular con loquendo más difamado, más que nada por el humor y los llamados clichés. Arg Maxi es profesor de matemáticas. Este es otro dato fácilmente comprobable y que no hace falta desmentir, ya que prácticamente el usuario en cuestión, en más de una ocasión, narraba en sus videos diversas situaciones hilarantes respecto a su trabajo como profesor, y varias anécdotas de sus alumnos. Y no solo eso, sino que también hay varios videos en donde te enseña a resolver problemas complejos de matemáticas. Y si a eso le sumamos la casi nula actividad que hay en su canal, podremos afirmar que, en efecto, Arg Maxi gracias a las exigencias de su vida adulta, le está dedicando más tiempo a su trabajo como actor de la educación, más que a su pasatiempo en YouTube. Vegito 25 y los premios de su torneo. En un principio, Vegito 25 se caracterizaba por realizar y subir videos sobre las típicas aventuras loquenderas con walfas y renders, pero siempre manteniéndose apegado a Dragon Ball como la temática principal en su canal. Cuando se puso de moda el contenido referido a Dragon Ball Super en YouTube, Vegito resubió algunos capítulos en su canal, obviamente pirateados y editados para así evitar tener problemas con la plataforma. Y aprovechando el hype y las expectativas de la comunidad de Dragon Ball por unas cuantas horas, posteriormente borraría dichos videos para evitar que los de YouTube se los tumben, pero a causa de esto, Vegito ganaría muchas visitas y aumentaría de manera considerable su cifra de suscriptores. De esa forma obtendría el partner, y repitiendo esta acción unas 130 veces, lograría obtener rédito de esto, ganando una cantidad considerable de dinero, gracias a los capítulos pirateados que él mismo le subía en su canal. Una vez que finalizó dicho anime, se dedicó a subir unos cuantos videos sobre fanarts, y algunas animaciones hechas por sus seguidores. En ese tránsito, realizaría a finales del 2017, un torneo locendero dedicado a los videos de aventuras con renders de personajes de anime y caricaturas. Uno de los requisitos para poder participar de este, era que los usuarios interesados debían hacer un video de presentación, explicando los motivos por los cuales estos últimos querían ingresar al torneo, y al mismo tiempo, tenían que realizar un video estilo modo historia, en donde el usuario X debía mostrar como este mismo llegaba a lo Kendall World, y a su vez, tenía que contener algunos de estos sucesos para que su entrada sea aceptada en el mismo. Lo más interesante de este torneo, eran la clase de premios que el propio Vegito regalaba, los cuales iban desde dispositivos electrónicos como una PC Gamer, consolas de videojuegos y smartphones, hasta dinero en efectivo. Y eso no es todo, ya que para finales del año siguiente, Vegito realizaría dos torneos, uno similar al anterior, y un mini torneo de dibujos, en donde ha estado sorteando premios similares a los que él ya había regalado anteriormente en su torneo pasado. Lo más curioso de toda esta edición, era que tenía como jueza Residence 96, aquel usuario que ganó el primer lugar del torneo, del poder de Vegito en el 2017. Se podría decir que el motivo por los cuales se han realizado estos torneos, fue debido a que el usuario en cuestión, tenía dinero de sobra para regalar, dinero que obtuvo gracias a franquicias como Dragon Ball Super, y la habilitación de la monetización de videos, que YouTube le otorgó a este último. Este es el nombre que recibe el primer video Loquendo subido a YouTube. Se puede decir que es una parodia al video musical Steel Dre, ya que en el mismo podremos ver a las voces de Jorge, Carlos y Juan de Loquendo, soltando unos cuantos versos al ritmo de la base instrumental, proveniente de la canción compuesta por Dr. Dre y Snoop Dogg. Como dato curioso, este video se puede llegar a considerar como la primer producción en poseer un doblaje paródico, y teniendo a las voces Loquendo como los protagonistas de la misma, y es a la vez, uno de tantos videos Loquendo que más homenajes, reediciones, y versiones ha tenido con el pasar de los años. La relación de Ridiculeando y Retro Vlogs. En su tiempo esta relación fue polémica e inusual, ya que nadie sabe por qué de un día para el otro, estos dos se han vuelto pareja. Cuando Requio empezó a subir sus investigaciones, los fans de Ridiculeando se molestaron porque el estilo que empleaba ella en la edición de sus videos era el mismo que tenía Riddy en aquel entonces. Misma polémica que tiempo después se acabó al saber que estos dos eran pareja. De hecho, ya desde el principio de la misma, habían rumores de que había algo entre estos dos usuarios. Y eso se hacía notar de manera directa y explícita gracias a ciertas miniaturas personalizadas que el propio Ridiculeando ponía en sus videos colaborando con ella, a varios comentarios posteados en algunos videos en donde se tiraban pirofos, y gracias también a un podcast en donde el Husk hablaba con el Oso Polar y su pareja. ¿Qué tal? Aquí está el Husk con... ¿Ya saben quién? Hola. Con la chica del apodo y con un invitado especial. Bueno, sí, 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 es especial para mí. Pues es la primera vez que lo conozco. Sí, hola, estoy Ridiculeando. Entonces... Patormovies subió la primera parodia loquendo del GTA San Andreas. En efecto, este es otro de esos datos de loquenderos que han sido corroborados y calificados como verdaderos. A lo largo de los años, muchos pensaban que las primeras parodias loquendo del GTA San Andreas empezaron a subirse a partir del 2008 y 2009, tras la llegada de usuarios como Steve, Pavlisky 95, Jet Airliner 1987, Stunman Origins, entre muchos otros más. Más nadie sabía con exactitud a quién se le podía calificar como el primero en subir una parodia del juego en cuestión. Pero es a Patormovies, al que se le atribuye el título de ser el primer loquendero, en subir una parodia loquendo del GTA San Andreas. El video fue subido el 4 de octubre del 2007, bajo el título de Grand Theft Mierda con loquendo. Pero a diferencia de las parodias clásicas convencionales del juego, podremos notar que el usuario en cuestión, en lugar de grabar su partida por medio de capturadores de pantalla como el Fraps, este último decidió grabar la pantalla de su PC con su cámara digital, literalmente. De resto no hay nada más que decir, ya que el argumento de la parodia es improvisada, y se va construyendo conforme avance el desarrollo del video. Yome Miki se popularizó gracias a Shadow 27682. Este dato hace referencia a un acontecimiento peculiar dentro de YouTube, en donde un loquendero volvió famoso a un juego RPG del que casi nadie sabía de su existencia. El 28 de abril del 2012, Shadow 27682 realizaría un video de mitos y leyendas de los videojuegos, dedicado enteramente a Yome Miki. El mismo llegaría a realizar esta producción gracias a los mensajes que muchos usuarios le han estado mandando, pidiéndole y preguntándole si podía hablar sobre el juego en cuestión. Tengamos en cuenta que para ese entonces, ningún usuario hispano hablante sabía de la existencia de Yome Miki, por ende, cuando Shadow habló sobre este mismo en su video, casi de manera instantánea, el juego se ha vuelto popular, y, como producto de esa popularidad exparsida por Shadow, el juego llegó a la vista de muchos usuarios no loquenderos como, Mata Aburrimiento y las reviews de Camilo, los cuales realizaron videos respecto a dicho juego. Debido a la enorme difusión que obtuvo Yome Miki gracias a Shadow, se han creado diversos grupos de RPG Maker y del juego anteriormente mencionado, dedicados a la creación de teorías y análisis del mismo, y a su vez, se llegaron a crear grupos infestado de puzzles y frikis que shippeaban a los personajes, e incluso llegaban a crear creepypastas edgys y creeps del juego. En fin, actividades típicas que nos podremos llegar a encontrar dentro de un fandom, creado a partir de la reciente popularidad de una franquicia en particular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!